Sí. Victoria, Victoria Sánchez, ¿qué nos podés agregar? Bueno, como sumar un poco a lo que terminó de decir él, bueno, las propuestas de nuevo trabajo que teníamos para el grupo es trabajar ahora la mezcla de estos agroquímicos. Así como él dijo que conviven los neonicotinoides con clorpirifos, eso es una de las líneas que están planteadas a futuro, porque, bueno, tenemos mezclas de plaguicidas entre nosotros. Y, bueno, aportando un poco al trabajo anterior donde las chicas decían, bueno, que los efectos, o sea, que ahora la gente estaba más concientizada con respecto al uso de agroquímicos. Bueno, también en el grupo hicimos un trabajo que fue analizar el agua en las chacras, sí, aguas subterráneas, pero que se utilizan para consumo humano, porque en toda la zona hay agua de red. Así que nos planteamos hacer un estudio que fue desde Senillosa, Plotier, casi llegando a Neuquén, y Centenario, y un poquito más allá, y ahí analizamos el agua de pozo para ver si encontramos los plaguicidas que se utilizan, ¿no es cierto?, clorpirifos y otros órganos fosforados. ¿Y qué encontraron? La suerte es que no encontramos nada, así que, o sea, no encontramos nada, por lo menos están bajo el límite de detección del instrumento que nosotros usamos, que eso implica también que no son riesgosos si es que hubiese alguna pequeña proporción. Digamos que el agua todavía sigue siendo... Por suerte el agua, por lo menos en el momento, hay que tener cuidado con esto, nosotros analizamos, es una foto de nuevo, es un momento, en ese momento donde se hizo el análisis, dio todo perfecto, o sea, que esa agua está normal. Lo que no implica que a futuro no pase nada, o sea, esto se tiene que hacer periódicamente, no es que hice esta vez y ya está y ya me quedo tranquilo. No, los análisis de agua para ver presencia de plaguicidas se hacen periódicamente para uno demostrar que esa calidad de agua se va sosteniendo en el tiempo. ¿Vos profesionalmente sos? Dame tu título. Yo soy licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas. Y bueno, estoy sin mi ingreso a CONICET del 2016 y bueno, y esperando a ver si con esta nueva presentación que hice ahora puedo entrar al sistema o no. Ya veremos. Una última consulta de todo esto que estuvimos hablando. ¿Crees que los productos cada vez vienen más fuertes ante la, no sé si llamarle resistencia o no, de lo que vienen a combatir o no? No sé si vienen más fuertes, porque lo que se, o sea, científicamente lo que se busca es nuevos mecanismos de acción. Entonces, se busca atacar nuevas cosas. Así que decir que va a ser más potente, o sea, más fuerte o más débil, creo que no sería correcto decirlo. Pero bueno, se buscan nuevos blancos y creo que lo que tenemos que apuntar es, en realidad, a tratar de dejar esto un poco de lado y basarnos más en las alternativas ecológicas que nos pueden ayudar. Está muy bien. Gracias. 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 Gracias.